hola 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 aquí quiero mostrarles esta preciosa botella es sencilla cuadradita muy bonita es de la marca de alessandria fragrance este se llama interplay straight este es de creo que de una onza de 30 ml ahí está la botellita ante la botellita de estos perfumes éramos como más alargada ha cambiado también tiene otras botellas más lujosas tiene diferentes precios económicos hay huele rico este perfume huele amaderado con almendras riquísimo el olor los perfumes de alessandria fragrance casi siempre son unicef son perfumes unicef este de la familia olfativa ambar floral unicef como les dije para hombres y mujeres se lanzó en el año 2018 las notas que tiene es azafrán almendra amarga tiene cedro jazmín también tiene ambar gris almizcles y notas amaderadas este perfume es exquisito alessandria fragrance yo he hecho colaboración con esta casa creo que dos veces he hecho colaboración con ellos el los vídeos de esos perfumes de esos reviews que yo he hecho están en el canal ellos muy amablemente me enviaron esos perfumes la primera vez me mandaron tres perfumes y la segunda vez también me mandaron tres perfumes los primeros eran de la botella cuando estaban comenzando ellos la botella era larguita y venía en una presentación que era diferente a esta venían una caja de cartón muy diferente y la botella era más larga en el canal están los vídeos ahí lo puedes ver cómo eran las botellas originales y después hice otra colaboración con ellos también con las botellas lujosas ellos me mandaron tres botellas lujosas muy bonita bella con un color espectacular en color navy es una botella preciosa también está la reseña en mi canal muchas gracias a esta compañía alessandria fragrance porque me dio la oportunidad de poder colaborar con ellos y poder hacer una reseña de sus hermosos y exquisitos perfumes diciendo eso pues este perfume como les dije tiene su olor a madera pero con almendras exquisito perfume muy rico me encanta este su olor miren yo lo he usado varias veces estaba está gastado porque lo he usado varias veces me encantó este perfume tienen el interplay original y este es el segundo que sacaron de ese es como un flanken el otro original pues no no tenía la oportunidad de olerlo así que no sé cómo huele y aquel perfume este lo venden en la casa de ellos la página exclusiva de alessandra fragrance ahí es que puedes conseguir estos perfumes no lo vas a conseguir en otros sitios puede ser que los venden en otros sitios no no he verificado así que no no tengo esa información detallada para hacer saber lo venden mucho este perfume así que déjame ir a la página de ellos para darle más información sobre este perfume tan hermoso las notas ya le dije que es un perfume que huele rico a maderado con almendras este perfume en la página de alessandra fragrance viene en cuatro presentaciones está esta que es la económica que es de 30 ml tiene la de 55 ml la de 60 ml y la de 100 ml así que tiene cuatro versiones son cuatro diferentes precios este el precio de él es como de 43 dólares así que es económico el más grandecito vale 63 el de 60 ml vale 68 y el de 100 mililitros vale 110 dólares ese es el precio de estos perfumes para si tiene una opción para comprar los diferentes precios el que más te acomode a tu presupuesto perfectamente este perfume es inspirado en el perfume de baccarat rousse 540 straight de perfume es la inspiración de este perfume es un perfume seductivo especialmente para la noche y lo puedes usar en cualquier época en cualquier clima lo puedes usar en verano primavera otoño invierno en cualquiera así que este perfume queda perfecto para tomarse ese lujoso y exquisito perfume que lo puedes usar usar todo el día todo el día yo usaría todo el día aquí dice noche pero yo lo usaría en la mañana en cualquier hora porque yo soy de cualquier hora y pues yo no le pongo este pero a al horario a los perfumes si si el perfume es muy cargado obvio lo voy a usar para tiempo de frío pero si el perfume es ligero lo voy a usar para tiempo de calor y este este está entre medio ni es muy fuerte ni es muy suave está entre medio y es un perfume muy muy rico en todos los aspectos así que cómpralo pruébalo si te gusta este lo puedes este adquirir voy a mirar a ver si se puede conseguir en otras tiendas o solamente es en la compañía de ellos este perfume tú lo puedes conseguir en la página de ellos al alessandria frankens en la página de ellos o lo puedes conseguir en amazon en la página de ellos también alessandria frankens pero en amazon ahí lo puedes también conseguir este perfume me encanta el olor porque tiene es olor almendras amargas pero deliciosas una almendra riquísima amaderadas almendras amadera riquísima y es este es un como es una como se llama una inspiración a una interpretación del perfume baccarat 540 el strain de perfume así que no puedo decir si es parecido o no es parecido porque yo no tengo ese perfume como yo no tengo ese perfume pues no lo puedo comparar y no puedo saber cuánto por ciento de parecido tiene a ese perfume así que pues se lo debo de tareas a ustedes si quieren verificarlo si tienen el perfume el otro perfume y quieren comprar este y lo pueden probar así saben este cuál es el olor si se parece o no está la caja alessandria frankens como dije la caja anteriormente de ellos era una caja de cartón sencilla simple pero la modificaron y ahora tienen esta caja súper sensacional los perfumes más lujosos tienen una caja diferente está tan maltratada como pueden ver ya la ha usado bastante aquí viene el perfumito de esta manera muy cómoda así para que el perfume se proteja y no se daña no se dañe este perfume yo creo que ya llevo unos cuantos años con ellos tal vez no me acuerdo cinco o seis años que tengo este perfume y huele rico yo tengo varios de esta casa así que será hasta el próximo vídeo y muchas gracias por ver mis vídeos bye bye